Agustín con nosotros. ¿Cómo le va Agustín? Es el nieto de Amadeo. ¿Cómo estás Amadeo? Muy bien, un gustazo. Un gustazo que estés aquí. Lo propio Adolfo. ¿Cómo estás? Bien, yo encantado. Sí, muy bien. Con ustedes más todavía. Además, ya son figuras de este programa. Hemos estado aquí recordando algunas cosas. Sí, ya estamos acostumbrados. Ya los conocemos todo el camino de memoria. Bueno, y con los chicos de la producción hemos atesorado a lo largo de este año un material que tiene que ver con la máquina. Yo creo que cuando la gente del fútbol habla de grandes equipos, habla de grandes acontecimientos, de grandes jugadores, de aquellos jugadores que de pronto coincidieron en un momento estelar de sus carreras con una misma camiseta, puede hablar de muchos equipos. Puede ser muy famoso el equipo de Pizzuti, el famoso equipo de José y tantos otros equipos por mencionar simplemente uno de Racing. Pero está claro, la máquina fue la máquina. Y nosotros tenemos, y hemos atesorado a lo largo de este año, un material que ahora vamos a poner en el aire, donde vemos en plenitud a la máquina. Si usted tuviera que a la distancia definir la máquina como hecho futbolístico, como grupo de hombres que jugaban al fútbol de una manera, ¿usted hubiese imaginado, Adolfo, que esto iba a trascender el tiempo de la manera que ha trascendido? ¿Me dijiste antes de entrar? Sí, que te iba a trotar de vos, y ahora me fui en usted. Te pido disculpas. Las caras tienen que dar el derecho a un respeto, si yo encantar. Pero yo me tengo que respetar entonces la categoría tuya, el locutor, y entonces tampoco te tengo que... Bueno, Adolfo. Lo nuestro fue una cosa que nosotros lo veíamos día a día, que iba aumentando en producción, que es el programa de ustedes. El programa de ustedes se ha ido absorbiendo poco a poco, y estoy seguro, seguro que es uno de los programas, y con el respeto porque tengo muchos colegas amigos de ustedes, que lo digo, respeto mucho el programa de los demás compañeros. Pero ustedes han ido absorbiendo, y son una especie de pulpo que se los llevaron. A nosotros nos pasó lo mismo entre nosotros, porque congeniamos con la dirección que tuvimos, que tuvimos nada más ni nada menos que a Carlos Peuchel y a Renato Cesarini. Claro. Entendemos, a gusto por lo menos de este consumidor, cada cual tiene su punto de vista, que fueron los dos mejores maestros que hubo en el fútbol nuestro. Y entonces nosotros en cada entrenamiento, entendimos el fútbol técnicamente bajo un aspecto romántico, y queríamos progresar. Entrenamiento en entrenamiento. Estábamos, la famosa frase del viejo Vizcacha cuando dice que nunca te vas a acordar sin aprender cosas nuevas. Así estábamos nosotros con el fútbol. Ahora, ¿quién les puso la máquina? La máquina yo entiendo que fue un invento de una fabricación propia, más bien de Carlos Peuchel, que de común acuerdo con Renato Cesarini, le pusieron porque mi mamá, y no es falsa modestia esta, sino es la realidad, mi mamá, en vida, mi querida madre, se llamó Rosa María Rosa, y entonces cuando le preguntaron en algún momento determinado a Peuchel, quién había inventado la máquina, Peuchel contestó, la fabricación de Doña Rosa, la máquina de Doña Rosa, porque le dicen que... Y de ahí surgió el Doña Rosa tan famoso, entonces que se emplea ahora para hablar... Exacto, exacto. Es una... Es algo que muchas veces uno a lo mejor por no pasar por validoso. No, pero ¿por qué? Lo guardas. Bueno, porque los hombres somos así, las personas somos así. Sí, impresionante. Y porque yo siempre pensé, perdón, Fernando, ¿por qué era la máquina del gol? No. No era por eso. No, en el otro aspecto fue mirada sencillamente porque, según decía, que ganábamos cuando queríamos, y entiendo que no ganábamos cuando queríamos, ganábamos siempre cuando podíamos. Pero tuvimos compañeros que fueron extraordinarios jugadores, y siempre, vuelvo a repetir, reitero que queríamos aprender cada vez más, y el fútbol entendemos nosotros que tiene ese secreto, ese ángel de la técnica. Ahora, había madera. Ustedes eran ya naturalmente unos trotados, ¿no, Amadeo? Bueno, yo pienso que... Vos lo viste un poquito de afuera, este fenómeno, porque no era titular. Pero tuve el gran honor de jugar con ellos, con esa verdadera máquina de Muñoz Moreno Paternil a Labrón y Luzó. Un alto, ¿no? Sinceramente, muy pocos partidos, pero para mí fue de emoción, porque yo en mi pueblo lanzal, Rufino, escuchaba los lejos... Claro, la máquina. ... de estos grandes maestros. Bueno, vamos a poner en el aire, entonces, el material atesorado a lo largo de este año. Aquí estará la máquina en acción. Un entrenamiento de la máquina donde ustedes van a saber las cosas que hace esta gente con una pelota de fútbol. Aparece por allí, en algún momento también Luzó, que estuvo en otro momento, en otro gran momento de este equipo. De manera tal que, en el aire, para ustedes, y en acción, la máquina. La cosa se armó sola, o al menos, eso es lo que se dice. Se encontraron un puñado de verdaderos cracks, algunos de ellos geniales, e hicieron de las canchas de fútbol un pentagrama. Cada partido era un concierto, con la fineza del vals y la picardía de la milonga criolla. Muñoz, Moreno, Pedermera, Labrón y de Ambrosi. No necesitaban consejeros, aunque cerca de ellos anduvieron dos maestros inolvidables, como el Tano Cesarini y Don Carlos Belchie. Trataban la pelota con aspecto. La acariciaban con la misma pasión que a aquellas recatadas novias en los aguanes con perfumes de glicitas. Se encontraron en 1942 y llenaron las tardes domingueras de fútbol y goles. Hicieron de cada partido una demostración de calidad. Y no podía ser de otra manera estando el Charro Moreno, ese prototipo de crack irrepetible, o el gran Adolfo Pedernera, o el endemoniado Ángel Labruna. No podía ser de otra manera teniendo en el medio de la cancha a Bruno Rodolfi, o como patrón del área a Ricardo Vanni, y marcando la punta a Iaco, y en el extremo izquierdo, al zurdo Ferreira. Fueron campeones indiscutidos en 1942. Convirtieron 79 goles, un promedio de más de 3 por partido. Fue el equipo más goleador del torneo y al que menos goles le hicieron. Pero mucho más allá de las estadísticas, fue en la máquina un equipo que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, en el que cada uno de sus integrantes era una pieza irreemplazable y de incalculable valor. Grabaron sus nombres en letras de oro en la historia del fútbol argentino y metieron a ese River entre los grandes equipos de la historia internacional del fútbol. Pero la historia continuó. Pasaron 49 años, casi medio siglo, y River siguió siendo grande entre alegrías y frustraciones. Pero si algo más le faltaba, está el equipo de hoy, conducido por Daniel Pasarela, que volvió a arrimar satisfacciones a las tribunas del Monumental. Otro campeonato que solidifica a River Plate como el club más ganador del fútbol argentino. Este equipo en 1991, sin el preciosismo, la calidad, la poesía de aquella máquina, demostró tempo, capacidad y contundencia dentro de un juego que ya no es el fútbol romántico de 1942. 49 años separan aquel River histórico de este campeón del torneo de apertura 1991. Muchas cosas los diferencian, pero hay algo inalterable que se repite. La alegría de volver a sentirse los mejores.